¡Ah! 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 Tú me volviste a creer, perdiste mi filosofía Tu amor a primera risa, fue lo que me enloqueció Era una noche de esas locas, perderte en poca ropa Descontrolados por las ganas que tenemos Y besar tu papá, solo un cobertor Y desnudarnos por las ganas que tenemos ¡Suscríbete al canal!